Engaño No entiendes que el incendio que me acaba Es un vértigo de ardores de tu boca de coraz Engaño son tus frases de cariño Engaño son tus besos de pasión Grabado está en mi alma tu retrato En mi oído tu sonido y en mi ser tu corazón Quizá dudarás de mi amor sin saberte a ti Yo te di con mi ser todo mi querer Engaño son tus frases de cariño Engaño son tus besos de pasión Grabado está en mi alma tu retrato En mi oído tu sonido y en mi ser tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Quizá dudarás de mi amor sin saber que a ti Yo te di con mi ser todo mi querer Engaño son tus frases de cariño Engaño son tus besos de pasión Grabado está en mi alma tu retrato En mi oído tu sonido y en mi ser tu corazón ¡Gracias!